Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Alcuaro. Este es el informe diario para el día martes 22 de junio de 2021. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1894 y la tendencia bajista nuevamente en el gráfico de 4 horas con soportes en 1.1850 los mínimos de la semana anterior y 1.1820. Al alza 1.1930 y 1.1980 con una suerte de hombre o cabeza a hombre invertido que quedará confirmado al quiebre de la zona de 1.1920, primer objetivo seguido muy de cerca por 1.1935. Los indicadores volcados a la baja parecen anticipar una caída adicional de la moneda única durante las próximas horas. En tanto, la liga externa cotiza 1.3875 ante el dólar y una tendencia que otra vez se torna bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en 1.3835, 1.3790 los mínimos de la semana anterior y 1.3740. Al alza 1.3940, 1.3985, 1.4045. Los indicadores se mantienen con señales bajistas en todos los casos anticipando también una nueva baja de la divisa británica durante la sesión americana de hoy. Por su parte, el dólar 100 cotiza 1.1046 y una tendencia alcista. El gráfico de 4 horas con objetivos en 1.1080 los máximos del día 17, luego 1.1100 y 1.1120. Entre los soportes 110.30, 110, 109.75, esta línea de tendencia viene guiando el movimiento del par en las últimas sesiones y se aceleró en las últimas dos sesiones puntualmente en la del lunes y lo que llevamos del día martes y los indicadores justamente apuntan en todos los casos en dirección alcista con excepción del quiebre de esta línea de tendencia en cuyo caso a un momento perdería velocidad y volvería sobre sus pasos algo que todavía no se percibe del todo probable. En cuanto al dólar canadiense cotiza 1.2379 y una tendencia alcista. El gráfico de 4 horas sostenida en esta línea de tendencia pero también en esta línea de velocidad alcista que le da un sustento al movimiento actual con objetivos en 1.2430 y 1.2485. Los máximos el lunes los soportes 1.2350, 1.2310 y 1.2260. Los indicadores con algunas señales de divergencia entre el momento y la curva de precios pero todavía sin cambios de tendencia a la vista y con un RSI que se ubica en un 59% de demanda pero todavía cerca o apuntando a la zona de sobrecompra. En cuanto al dólar peso mexicano cotiza 20.59 y una tendencia alcista. El gráfico de 4 horas con esta línea de velocidad que por ahora sostiene para el alza con objetivos en 20.67 y 20.75. Los soportes 20.53, 20.42, 20.32. Los indicadores con señales parecidas a las del canadiense con una suerte de hombro cabeza a hombro que se puede estar generando lo cual favorecería a la moneda mexicana y con esta divergencia entre el momento y la curva de precios que es típica de este tipo de figuras. En el RSI se ubica en un 60% del manda apuntando al alza, esto cástico también con una señal alcista vigente. El dólar australiano tanto cotiza 0.75.02, una tendencia bajista nuevamente de gráfico de 4 horas con soportes en 0.74.75 y 0.74.55. Al alza 0.75.30, 0.75.60. Los indicadores con alguna divergencia entre el momento y la curva de precios anticipan lo que puedan ser ganancias para el OCI durante las próximas horas sobre todo al quiebre de este máximo del día de ayer en 0.75.45. Los pares cruzados, el euro yen 131.39 y la tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas con soportes en 131.10, 130.80 y 130.45. Al alza 131.75 y 132 yenes por euro. Medido con FIBO el último movimiento bajista del PARC, tenemos apenas por debajo del nivel actual un 38.2%, un 61.8% parece lejos en la zona de 132.20. Los indicadores vuelven a volcarse ligeramente a la baja para este día martes. El PARC libra hasta la relación por su parte cotiza 153.25 y una tendencia que se perfila ligeramente al alza en el gráfico de 4 horas, pero volviendo a caer ahora ligeramente la divisa británica con soportes en 153.10, 152.60 y 152.15. Al alza 153.70 y 154.10. Los indicadores volcados a la baja nuevamente anticipan lo que puede ser una nueva caída del precio durante la sesión del día de hoy. En cuanto a las materias primas, el petróleo, hablamos de los futuros de West Texas, cotiza 72.43 dólares con una tendencia alcista del gráfico de 4 horas, un nuevo máximo del año en 73.10 que alcanzó a primera hora de hoy, con soportes ahora en 71.45 y 70.45 al alza, otra vez 73.10 y 74.35. Los indicadores con señales ligeramente bajistas o alcistas en general, pero con algunos signos de agotamiento, eso es lo que se debe decir con esta línea de tendencia que viene guiando su movimiento, pero que si tiene señales bajistas no va a tardar en alcanzar el precio en las próximas horas. Finalmente, la onza de oro cotiza 1.780 dólares con 16 centavos, una tendencia bajista del gráfico de 4 horas con soportes en 1.771,50 y 1.761 al alza, 1.796 y 1.808,50. Los indicadores, otra vez con señales bajistas, anticipan lo que puede ser una nueva caída del precio del metal precioso durante las próximas horas. Señales, como se investigan todos, una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles.